Y hoy encontramos el texto del llamado a los discípulos, a los apóstoles, los doce apóstoles. Y es interesante ver dónde coloca Jesús el llamado a sus apóstoles, dónde coloca el llamado a los apóstoles, en dónde lo colocó, pues lo que hemos visto. Hay un marco, hay un trasfondo, hay una referencia, y es el discurso programático de Jesús, Jesús en Nazaret, y el contexto más cercano, pues es el momento en que Jesús está transgrediendo, pudiéramos decir así, la ley frente al hambre, y lo que decíamos ayer, frente al hermano, frente a la injusticia, en fin, todo este contexto de la ley que puede llevar a qué, al ser humano a entrar en una parálisis. No valerse por sí solo el hombre de la mano seca. Entonces, en ese contexto de discurso programático, en ese contexto de sanaciones, por supuesto también, en ese contexto de transgredir la ley, encontramos el llamado a los apóstoles. Bien, hay como tres aspectos que pudiéramos nosotros meditar. El primero es, hay una imagen particular de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y esa imagen es el Jesús orante. Mateo pone a Jesús de manera especial dos veces a orar nomás. Pero el Evangelio de Lucas muchas veces me pone a Jesús orando. ¿Qué significa eso? O más bien, para Lucas, para Lucas, para el Evangelio de Lucas, Jesús es la persona de oración por excelencia. Pero aquí en nuestro texto dice que pasó toda la noche en oración. Y esa es como la meditación, primer aspecto, la oración de Jesús. Orar es, son varias cosas, son varias cosas. No quiero tampoco aquí en una humildad votar qué es la oración. Se ha escrito muchos libros, hay escuelas de oración como para no ser tan pretencioso de decir, en una humildad voy a decir todo lo que es la oración. No, algunos aspectos nomás. Mire, el orar, y de manera especial la oración de Jesús es, primero, sintonizar el corazón con Dios. Es decir, que nosotros podemos disponer nuestro corazón para Dios. Es decir, la atención, el direccionar nuestra atención al Padre Celestial. Es eso, primera cosita pues de la oración. Es decir, que yo puedo sintonizar, puedo direccionar, puedo colocar, puedo disponer el corazón para el Padre Celestial. A veces ustedes y yo podemos estar en las cosas, en el trabajo y de pronto, ¡pum! Uno se acuerda de Dios, del Señor, uno se acuerda del Señor. Y su consciente es eso. Usted entonces, en ese momento, direccionó su atención, ¿hacia dónde? Hacia el Señor. Se hizo consciente de esa presencia de Dios. Segunda cosita. ¿Qué busca entonces el ser consciente o el direccionar el corazón a Dios? ¿Qué se busca? Que ese corazón entre en sintonía con ese Dios, es decir, entre en armonía con ese Dios, es decir, que ustedes y yo podamos no sólo disponer el corazón, sino que nos adentremos a ese misterio de Dios. Entonces, no es sólo yo mirar a Carlitos, sino poner toda mi atención en lo que está diciendo. Es decir, yo me sintonicé con él. No sólo lo miré, sino que coloqué todos mis cinco sentidos, todo lo que yo soy, para escucharlo, para captar, para comprender. Entonces, sintonía con él, pero me adentro en él, me adentro en él. ¿Para qué? Para captar lo que Dios quiere. Es decir, en últimas es el corazón que se pone en sintonía con la voluntad de Dios. Capta la voluntad de Dios. Capta el obrar de Dios dentro de él. Cuando yo oro, yo voy captando el movimiento de Dios dentro de mí. No sólo dirijo mi atención a él, sino me dispongo plenamente para él, para captar plenamente su voluntad. Comprender su amor, comprender la dinámica de Dios. Comprender el querer de Dios. Es decir, que el corazón se afina con el corazón de Dios. Es en sintonía con el corazón de Dios. Y yo creo que desde ahí se va entendiendo y se va comprendiendo la existencia. Desde ahí yo voy entendiendo y comprendiendo cómo Dios se está moviendo dentro de mí. Cómo Dios obra dentro de mí. Cómo está actuando dentro de mí. Por supuesto que la oración tiene unas características. Que alaba, que da gracias, que pide perdón, que intercede, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pudiéramos nosotros de ahí. Pero quería acomodar esos elementos. Entonces, aquí tenemos la figura de Jesús orante. Es decir, es un Jesús que su corazón se dispone para Dios, para el Padre. Se adentra en el misterio del Padre. Afina la voluntad de Él con la voluntad del Padre. Capta la voluntad del Padre. Y en últimas, para dejar mover a ese Padre dentro de Él. Por eso, segundo aspecto. La conclusión de esta oración. O más bien, esa oración, ¿en qué desemboca? Esa oración desemboca en un llamado. Desembocó en un llamado. Y el texto dice que pasó toda la noche en oración. Es decir, es un Jesús que se sumerge en el misterio del Padre. No solo vuelvo y digo, se dispuso, se adentró, sino que se sumerge en el misterio del Padre. ¿Captando qué? La voluntad del Padre. ¿Captando qué? El obrar del Padre en Él. Captando lo que el Padre quiere. Y entonces, ¿esa voluntad del Padre en qué se tradujo? ¿En qué concluyó? Pues en un llamado. En últimas, el llamado a los discípulos es que un querer del Padre, según Lucas. Es un querer del Padre. Es decir, que nosotros somos, somos discípulos, hemos sido llamados por el Señor. Y el Señor nos sigue llamando, por supuesto. Y ese llamado no es de un capricho que un día Jesús dijo, ole, como que no tengo nada que hacer, a ver qué hago. Ah, pues llamemos a estos piscos, a ver qué pasa. No, no, no. Eso no fue que un día Jesús estaba comiéndose, ponía una paleta en la calle y de pronto vio a Simón y dijo, ole, venga, y usted qué está haciendo, pues venga a ver, haga algo conmigo. No. No. Es un Jesús que lentamente va captando la voluntad del Padre y entonces va armando un grupo. Va armando un grupo. Y ese grupo que surge del querer de Dios, doce apóstoles. ¿Qué significa eso? Segundo, estamos en el segundo aspecto del llamado, los doce apóstoles. Miren, eso tiene varios aspectos. El doce simboliza Israel. Ustedes saben que Israel surge del llamado de las doce tribus, ¿no? Entonces, Dios llamó a Abraham, y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero Jacob fue el que siguió la descendencia. Entonces, Abraham y Isaac, y Jacob. Y Jacob, pues la tradición bíblica, pues dice que tuvo doce hijos y que van a conformar las doce tribus de Israel, más o menos. Por supuesto que hay otros contextos y otros datos históricos, pero este no es el caso para hablar de eso. Entonces, Israel se conforma con las doce tribus de Israel. Doce tribus. Israel tuvo claro, Israel tuvo claro que él era el pueblo escogido por Dios. Que era el pueblo escogido de todas las naciones del mundo. Él era el pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo escogido por Dios, era el pueblo que Dios le había revelado su voluntad a través de una ley. Su querer a través de una ley. Entonces, era el pueblo escogido por Dios, que Dios le había revelado su voluntad a través de una ley. Es decir, era el pueblo escogido, pero era el pueblo que captaba el querer de Dios. Que captaba el querer de Dios. Y por supuesto entonces este pueblo, escogido por Dios, que capta la voluntad de Dios a través de esa ley, era el pueblo donde Dios había depositado unas promesas. De manera especial, pues una promesa que se fue tejiendo en el Antiguo Testamento, que era la promesa del Mesías. Yo les voy a enviar un Salvador. Y entonces era la nación fuerte que iba a tener, ¿qué? Un Mesías. El Nuevo Testamento ha planteado que el Señor llama a doce apóstoles, llamó a los discípulos y de esos discípulos escogía a doce. Es un Jesús que está creando una comunidad. Es decir, el Evangelio nos presenta la creación del nuevo pueblo de Dios. Entonces, el buen Jesús escogió a unas personas para que comenzaran a ser el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios. Así me lo está planteando el Evangelio de Lucas. ¿Captamos? Es decir, estos discípulos van comprendiendo que ellos fueron llamados por Jesucristo a ser una comunidad que captara la promesa de Dios. Perdón, que captara la voluntad de Dios. Y entonces ellos, ellos, los que el Señor escogió, captaran que Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo espero que ustedes y yo estemos captando lo que quiero decir. Por tanto, usted no tiene que esperar más promesas, porque la promesa fue cumplida en Cristo Jesús. Ustedes y yo pedimos que se avive el Espíritu y esperamos la promesa del Padre. Pero esa promesa ya fue cumplida. ¿O es que usted no tiene el Espíritu? Ya se hizo realidad la promesa. Es decir, ya no tiene que esperar. Porque ya se hizo realidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues vívalo. Vívalo. Viva el amor. Viva la vida. Viva la vida en Cristo Jesús. No viva como si estuviera esperando una promesa. Viva esa promesa. Viva esa realidad. Viva ya la presencia del amor de Dios. Voy a tratar de poner un ejemplo para hacerme entender. Imagínese que llega usted, está enamorado de un muchacho. O está enamorado de una muchacha. Y entonces se le declaró. Entonces usted vive todo el tiempo suspirando por el pisco o por la pizca. Y entonces usted lo ve pasar. O la ve pasar y suspira. Ah, y babea. Ah, ya. Regio, regia. Y entonces usted vive todo el tiempo en suspiros. Como que se le va el tiempo en suspiritos. Pero de pronto un día la Virgen le concede el milagrito. El pisco o la pizca se le declaran y entonces usted dice, amor eterno. Como dice la canción, puede haber un pisco que hace poquito falleció. Amor eterno. Usted tiene dos posibilidades. O disfruta el amor que le acaban de declarar. O vive todo el tiempo suspirando por ese amor. No sé si me estoy haciendo entender. Esperando que se le declare. A la caray, pero no se dio cuenta que ya se le declararon. Pues viva. Como novio, no suspirando que se le declaren. No sé si me hago entender. Igual con el buen Jesús. Y a él se hizo realidad. Se hizo presente. Ya no suspire. Viva. El amor de Dios. Entonces mire todo lo que hay de trasfondo aquí. En esta lección. El culmen. O más bien. Esa oración del buen Jesús. De la intimidad del Padre. Desemboca en un llamado. Es decir que los discípulos deben ser conscientes. De que fueron llamados. Escogidos. Que ellos son salidos de la voluntad del Padre. De que ese discípulo está siguiendo a Jesús porque Dios lo quiso. Y está llamado ¿a qué? A vivir ese amor. Por eso, tercer y último aspecto. A los discípulos se les abre. Delante de ellos se abre todo un horizonte de vida. Esos discípulos se les, para esa gente, que de pronto un día estaba por ahí pescando el pisco, el otro estaba quien sabe qué, haciendo yo no sé qué cosas. Y entonces, el Señor los llamó y ante ellos se les abrió un horizonte nuevo. Ellos nunca de pronto pensaron esa realidad, pero se les abrió un horizonte nuevo. ¿De qué? ¿De qué? De un vivir. ¿A qué? A la manera de Dios. Al estilo de Jesús. Se les abrió ese panorama. Y por eso es que ustedes ven que Jesús, entonces, comienza a predicar y comienza a sanar. Es decir, ante ellos se les abre una misión. Ante ellos se les abre un horizonte donde sólo pueden percibir el amor de Dios operando. Ese amor de Dios operando, transformando la realidad del ser humano. Ante ellos se les está abriendo un panorama de un qué? De un Jesús que comienza a que el hombre capte que tiene a Dios por dentro. Y que si lo deja obrar, Dios transformará su existencia. Ellos se les está abriendo ese panorama. No se lo creen. Y ese panorama se llama camino de la cruz. Porque es un camino. El camino de Jesús. Jesús, entonces, el Evangelio de Lucas me va a hablar en el capítulo 9, versículo 51. Y va a gastar todo su Evangelio camino hacia donde? Hacia Jerusalén. Es el único que hace eso. Y le dedica casi 10 capítulos a ese camino hacia Jerusalén. Es decir, estos hombres fueron llamados por la voluntad del Padre. Es decir, que ellos están ahí porque Dios lo quiso. Y se les abre ante ellos un camino. El camino. El camino que lleva a qué? A la vida. Esa será la misión de los discípulos. Yo quisiera concluir con todo eso. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues lo mismo. Lo mismo. Ustedes y yo, ¿por qué seguimos a Jesús? Ustedes y yo, ¿por qué seguimos a la Eucaristía? Ustedes y yo, ¿por qué sintonizamos la emisora en este momento? ¿Por qué? No es porque ustedes y yo seamos buenas personas. No. Porque buenos. El infierno está lleno de buenos. Buenos para nada. No. Estamos en sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque usted, usted es el amado de Dios. Usted es el amado de Dios. Usted es el escogido por Dios. Usted. Oli, ¿por qué no su vecina? Pues en este momento responda por usted. Deje que su vecina responda por ella. Usted es el llamado por Dios. El Señor llama a todo mundo. El problema es quién lo escucha. Y no sólo quién lo escucha. ¿Y quién responde? ¿Y quién responde? Quien puede ser como el profeta. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. O como la Virgen María. Aquí está la escala del Señor. Aquí estoy, Señor. Ante ese llamado. Ustedes y yo estamos en sintonía. Ustedes y yo venimos a Eucaristía. Ustedes y yo. Ustedes están escuchando la misión a la mente de Dios. Porque usted es el amado de Jesús. El amado de Dios. Aquí a conformar un pueblo que viva a profundidad el amor de Dios. Y que viviendo a profundidad el amor y la misericordia del Padre descubra que ante usted se está abriendo un horizonte de una manera de ser, una manera de vivir, que pronto ustedes y yo nunca sospechamos. Pero ante nosotros se abre esa posibilidad. Y entonces cada día se convierte que en una posibilidad y en una realidad para vivir que ese amor de Dios. Para construir una sociedad cada vez más solidaria y fraterna. Para ser una sociedad cada vez más justa. Para humanizar. Para edificar. Y entonces esa misión la estaremos viendo a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Por eso es que el Evangelio de Lucas me ha presentado a unos discípulos que lentamente entrarán en silencio. Usted coge el Evangelio y ve que los discípulos casi todo el tiempo están en silencio. Porque están viendo y escuchando al Maestro. Es decir, percibiendo que ante ellos se está abriendo un horizonte increíble para vivir. Y aprenderán del Maestro. Y dirán en qué consiste la vida con el Maestro. Pues que el Señor nos ayude. Vuelvo y digo, a captar que somos los amados de Dios. Los amados de Jesús. ¿Para qué? Para vivir y experimentar ese cumplimiento ya del Señor, de su amor en nosotros. Y descubrir que con Él se nos abre una manera nueva de ser y de vivir. Una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por lo que existía, Tu Palabra y el pan que nos alimenta. Gracias porque nos has llamado, porque cada mañana pronuncias nuestro nombre y nos invitas a seguirte. Ayúdanos a vivir plenamente en tu misericordia. Ayúdanos a vivir plenamente en tu misericordia. Bendice este día, y ayúdanos a ser conscientes de que te seguimos porque nos amas, porque somos tus amados. Buscan a vivir plenamente en tu misericordia. Tenemos, entonces walls debuchad transient de tierra. Urb. yorumános a vivir plenamente en tu misericordia. 大amas. Ner